Antes de empezar con el video quiero saludar a los usuarios Vicky Vigilante, Leandro León, Tellermy04 y Chucky el muñeco diabólico. Y también quiero recomendar el canal Psycho YouTube, su canal en la descripción del video. Una banda sonora hace más carismático a un feel. Bueno, en este video vas a encontrar un top de mejores soundtrack de películas de terror. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos con el video de hoy, espero que te haya gustado, que te haya mantenido entretenido, que sepas a ver un poco más de este tema y por unos temas que yo próximamente les traigo. Me despido y nos vemos para el próximo video. ¡Chau! ¡Feliz videos oficial! ¡Suscríbete! ¡Bye!